¡Suscríbete! 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 Si alguien vino estas como Toma piña a volar hacérselo o ella contara La chapa la centurita Vou éste vaya la otopisga La chapa la centurita Nacio pa portaré Célissa La chapa en final de las contrarias Nacio pa la centurita 잘ima Je la juventud Saludete sacudete lalena Sacude 가운데 sacude estoy sacudete la rima Sacude, 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 con la piel te está buena. Bárrate la zanga, mi cuja te quiero perreando. Bárrate la zanga, de camarones picando. Bárrate la zanga, mi cuja te quiero perreando. Bárrate la zanga. Bárrate la zanga. Sacude, vamos allá, dale, sacude. Te toca, vamos, sacude, vamos allá, dale, sacude. Sacude, tutututube. Bárrate la zanga. 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 ¡Espera! 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 ¡Irra! ¡Gracias! 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 La verdad es que me ha contado ensayar el momento por aquí, señores. La verdad es que me olvidé de traer mi traje de pluma. Pero, señores, qué hermoso. Gracias por venir, amigos. Sobre todo, más que invitados, son amigos. Todos son grandes amigos de tantos años. Porque alguna vez yo me ponía en las lentejuelas también. La bailaba y la movía en ese tiempo cuando no era joven. Cuando no era joven. Pero, ¿saben qué? Lo más hermoso que uno puede tener en la vida es tener ese arte. Cuando ese arte se junta con amor para hacer actos de amor. ¿Cómo estás, mi juanquita? Mi querida bella, muchísimas gracias. Gracias por la acogida acá en el canal de esta hermosa familia. Y bueno, estamos por acá visitándote, obviamente, a recordar viejos tiempos. Pero también con una razón muy especial. Una razón del amor. Yo creo que en la vida, si Dios nos da la oportunidad de poder bendecir a otros, ¿por qué no hacerlo? Y mucho más cuando esos talentos te dan esa alegría. Pero hay veces que esa alegría también necesita ayuda. Y esa ayuda es hoy. Por eso llega el Neon Party, donde también tuve la correa la invitación de poder ser parte de ese Neon Party. Pero tiene un trasfondo social. Cuéntanos un poco. Claro que sí, chicos. Y bueno, toda mi gente linda que está en casita mirándonos, acá con Bellita ya sabemos. Y pues, les cuento que más o menos unos cinco meses, mi madrecita querida, le detectaron cáncer. Entonces, como ustedes saben, pues mi madre siempre fue a mamá de casa, no posee un seguro médico. Entonces, los gastos, la medicina, hospitalización, es bastante costoso. Es por eso que con la ayuda de todos nosotros, incluyéndote a mi Bellita, llevamos a cabo la Neon Party Solidaria el día de mañana, 27 a partir de las 7 de la noche, en Prova Dance Studio. Así es, señor. Así que todos, por favor, agéndese ahí. Usted estaba preguntando, ¿qué voy a hacer este fin de semana? ¿Para dónde voy a ir? ¿Qué tal si mezclamos la diversión? Pero con ser solidarios y adicionar el poder ayudar, no hay mejor, mejor acción social que arrancar de nosotros mismos. Porque, mire, nadie en esta vida tiene ni la salud comprada, ni el trabajo comprado. Y tú no sabes si mañana seas tú quien organice algo solidario para poder ayudarte a ti mismo o a alguien que tú amas. Por eso el bonito es sembrar, porque todo lo que sembramos, cosechamos en algún momento. Así que me voy a juntar yo, señores. Y lo que no sabía la gente es que yo también voy a estar en estas tangas, en estas tangas lindas y divinas, porque uno tiene que estar de acuerdo al show, por supuesto. A mí, mire, este me queda. Aunque ella está más flaca que yo, pero por supuesto, verán. ¡Qué baile! ¡Qué baile! A ver, vamos, Bellita. ¡Pomale! Sátvame. ¿Qué es que tú dices? ¡Vamos, chicos! Sátvame. Sátvame. ¿Por qué no eres una niña normal? No se vale, eso no se vale Unas plumitas, a ver unas plumitas Es que claro, ahí sí ya me transformo Ay, siento como que me están coronando para el mío Ecuador Muy bien, por fin alguien me coronó Amigas, cuidado los ojos míos Espérame, espérame I'm Ecuador Ay, vaya ahí Espérame, espérame, espérame Eso, oye, este es mi traje típico No sé si me veo sensual o me veo como figura extraña de anime, señores Pero esto arranca y esto dice Vamos Pero déjeme hacerla pasarla primero Conmigo todos, conmigo todos Eso, ahí básico, básico Pero póngame la parte para que llevo con ti Ay, sacude, sacude Ven para acá, vamos Sacude, vamos allá, dale Sacude 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 Fuertes un aplauso para Bellita Ay, qué hermoso, la verdad Es que ya digo Esto es mucho, soy para esto Debería seguirme dedicando a esto Mucho, soy para la samba Así que Brasil, prepárate Solo porque estoy mal a la rodilla No me hago el paso Estos pasos prohibidos Que uno dice Esto lo van a ver pero en el Neon Party, señores Así que por favor, mi querido Juanca Recúrenos dónde va a ser este evento Para que lleven a toda la familia Sí, chicos, así que cordialmente invitadísimos El día de mañana a partir de las 7 de la noche Vamos a tener a Alejandro Fernández de Yo Me Llamo Vamos a tener a J. World de Los Pobres Vamos a tener la banda de Los Camaradas Vamos a tener sorpresas Premios y sorteos gracias a nuestros auspiciantes Y la mejor farra de la vida Así es, señores Sí, también estaré yo ahí con estas plumas Y estos ángeles de Charly Pella Luz Emperatriz también estará ahí con ustedes Así que ya volvemos con más, señores Mientras tanto, chicos Lo que les enseñé ayer Lo que les enseñé